Siete de la mañana con veintinueve minutos, siete de la mañana con veintinueve minutos, continuamos en sesenta por sesenta a través, ya sabe usted, de ciento seis punto tres Radio Sol y de las plataformas digitales de sesenta segundos. Antes de darle la palabra y de saludar formalmente a Jesús Ibarra, reportero independiente, investigador de Border Hub, maestro universitario, este, vamos a ver y a escuchar lo que el gobernador del estado, Alfonso Durazo, dijo en la conferencia de prensa del pasado martes, referente a esta polémica renuncia de dos diputadas del PRI para incorporarse a la fracción parlamentaria del PAN, lo cual es un hecho histórico e inédito, porque es la primera vez en toda la historia política de Sonora que el PRI se queda sin bancada en el Congreso del Estado. El gobernador justificó la incorporación de estas dos diputadas del PRI, que por cierto fueron muy cercanas colaboradoras a la ex gobernadora Claudia Pablo Vich, la justificó de la siguiente manera, con estas palabras. De Morena, yo debo expresar mi reconocimiento hacia ella, debo decir que nos han venido acompañando, nos han venido acompañando desde su otra trinchera en todas las iniciativas que nos llevamos en el gobierno del estado. Tuvimos desde el principio un entendimiento de excepción con ellas, son gente sensible, especialmente comprometida, es gente honesta, y con esos valores creo que encontramos o encontrarán las coincidencias suficientes para sumarse a la bancada de Morena. Yo les doy la más cordial bienvenida. Pero además, desde campaña, yo hablé de la necesidad de que Morena debería abrirse y debería trascender las fronteras entonces para consolidarse como un movimiento mayoritariamente representativo del interés de Ignacio Fosso Lorenzo. Y en esa apertura caben todos aquellos que tengan un compromiso social, que tengan una trayectoria limpia, sin hechos oscuros de carácter administrativo en su vida. Y obviamente, el deseo de sumar su esfuerzo en esta repuesta de transformación para nuestro estado. Así es que nuestra más cordial bienvenida a carácter administrativo en su vida. Pues, siete de la milla en el contenido de minutos. Jesús, Jesús Ibarra, periodista e investigador del Border Hub. Pues dice el gobernador Durazo que estas dos exfuncionarias, hoy diputadas locales, pues son honestas a toda prueba, que no hay que poner en duda su honestidad. Creo que por ahí tenemos otros datos, mi estimado Jesús. Buenos días, ¿cómo estás? Jorge, ¿qué tal? Un saludo y, bueno, un saludo también a toda tu audiencia. Con respecto al hecho que, bueno, está de boca en boca y que ha acaparado los reflectores en la semana. Como se le recuerda, es cuando presentamos el reportaje del Border Hub por allá en abril sobre la creación de doscientas veinte empresas durante el tercera año que la de Aplovic, diseñadas especialmente para dispersar y robar dinero público a través de este esquema de EFOS o las demás empresas fantasma como las denominan SAT, que proliferaron pues de dos mil quince a dos mil veintiuno. Precisamente encontramos que en el DIF estatal que entonces dirigía la diputada Karina Zarate Félix, se firmaron dos contratos que nos llamaron la atención, Jorge, con una empresa muy señalada, muy detectada y muy estudiada por nosotros, que se llama RINOR, que es A-S-B, servicios profesionales, para que proveyera de guardias de seguridad al parque infantil durante los años dos mil dieciséis y dos mil dieciocho. Bueno, ese fue el concepto que le pusieron, ¿no? Sí, sí, eso fue lo que le pusieron, de tal manera que al menos en este caso particular del DIF estatal que administra el parque infantil, pues esos dos contratos sumaron tres millones ochocientos cincuenta y ocho mil trescientos diecinueve pesos para proveer personal de seguridad al parque infantil del estado. Este dinero eventualmente se dispersó, entró a como pago a RINOR SSB, y este a su vez, al ser catalogado como empresa EFO, pues lo dispersó y este no se puede comprobar porque no tiene materialidad, así lo determinó el SAT, que haya prestado el servicio efectivamente, al menos en los términos contractuales que aparecen en el instrumento jurídico que firmó personalmente la ahora diputada neumorrenista Karina Zárate específico. Y luego el domicilio fiscal, ¿no? De la empresa que ya este, pues lo estamos viendo ahí en pantalla en tu reportaje. Ese es otro detalle, en repetidas ocasiones buscamos el domicilio, fuimos varias veces a confirmar que efectivamente, prácticamente un, una construcción, una plaza comercial en ruinas, este, era el domicilio y lo que aparece como domicilio en los contratos, es esa dirección allá al norte de la ciudad que, pues, prácticamente está en ruinas desde hace varios meses y este, vecinos del sector comentan que no recuerdan haber visto operaciones ahí de una empresa de esas características, ¿no? Sí, para quienes nos están escuchando a través de Radio Sol, les comentamos que estamos pasando por nuestras plataformas, justo la foto de la plaza comercial abandonada prácticamente, en ruinas, este, sin terminar, donde supuestamente operaba esta empresa a la que Karina Zárate, la hoy diputada de Morena, contrató, en teoría, para darle servicios de seguridad al parque infantil del estado de Sonora, ¿no? Así es, sí, por casi cuatro millones de pesos prácticamente. Sí, o sea, la verdad es que, como dice el gobernador, pues, no necesariamente están limpiecitas, o sea, tiene cosas que explicar, y hay observaciones que solventar, y hay situaciones que quizá la justicia administrativa, contable, las investigaciones fiscales, pues, se tardan muchos años, y luego se pierde la información. Ahora, yo te voy a complementar, mi estimado Jesús, tengo en mis manos, este, y vamos en este momento a proyectarlo en nuestra, en la pantalla de las plataformas digitales, la, la, las observaciones que hizo el ISAF, que, así como que podamos confiar mucho en las observaciones del ISAF, sobre, en el alcance, ¿no? Este, pues, no, así, así como que, uf, que, que confiables son, ya lo vimos en el primer bloque, pues, viene una observación de auditoría financiera a la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora, Cobes, que encabezó durante prácticamente todo el sexenio de Claudia Pavlovich, la hoy diputada neomorenista Elisa Yar, ella renunció por ahí de marzo a abril para, para meterse de lleno a su campaña electoral, este, y según la auditoría del ISAF, que tenemos aquí proyectando en este momento, dice, del programa estatal de mejoramiento y vivienda, de los meses de enero a septiembre del dos mil veintiuno, mediante visitas domiciliarias a los beneficiarios de los mismos manifestaron, en treinta y un casos, que no recibieron el apoyo, que se declaró por uno punto ocho millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que, en teoría, entregaron a treinta y un familias un apoyo económico para el mejoramiento de vivienda, que es un proyecto, es un plan que aplicó Cobes, que encabezaba la hoy diputada neomorenista Elisa Yar, y pues, no las entregaron. Insisto, si esto es lo que observó el ISAF, pues, que era, pues, una institución diseñada justamente para tapar la corrupción, lo hemos dicho y lo sostenemos, pues, quién sabe qué más pudiera haber detrás de todo este asunto. Entonces, pues, como dijo el gobernador, no necesariamente están limpiecitas las diputadas neomorenistas que se fueron recientemente del PRI a Morena y que dejaron al PRI sin diputados. Esa sería, Jesús, si es que estás de acuerdo conmigo, pues, la conclusión de esta intervención de que, bueno, no sé si al gobernador le pasaron mal los datos, no le pasaron bien la ficha informativa, o simplemente, pues, quiere lavar la cara de sus nuevas aliadas formalmente, porque como él bien lo dice en esa conferencia de prensa que pasamos un extracto hace unos minutos, pues, ya venían siendo aliadas de sus programas sociales y de sus iniciativas. Son, sin duda, faltas administrativas, Jorge, documentadas por, en este caso, ISAF, que es dudable, pero también detectadas por el SAT, en las que ambas ahora diputadas neomorenistas deberían estar obligadas a rendir cuentas y aclarar esas situaciones, porque son casi 5.7 millones de pesos, que no es poca cosa. Ahora, ¿cómo confiar en los organismos que fiscalizan? Cuando fíjate, el ISAF, en septiembre de 2018, contrató a RINOR Servicios Profesionales SASB, Jorge, la misma empresa que contrató Karina Zarate Félix para el parque infantil, para lo siguiente, capacitar al personal auditor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, implementando el programa de capacitación para 74 auditores del ISAF. Es decir... Ah, ese buen dato, buena observación. Es decir, este, pues creo que estamos amolados, ¿no? O sea, Karina Zarate los contrató para que le pusieran guardias de seguridad en el parque infantil, y Jesús Ramón Moya los contrató para que asesoraran a sus auditores. Así es. Qué multifacética esta, esta empresa RINOR, de esos, a eso se dedican las factureras, ¿no? Y lamentablemente sigue siendo el modus operandi para saquear el dinero del erario público, y pues, con impunidad, que es lo peor del caso. Sí, sí, este, lo que persiste aquí es los pactos de impunidad, uno, y dos, los mecanismos de impunidad que permiten que perfiles, personajes o diputadas como Karina Zarate y Elisa Ayar sean designadas o invitadas por el gobierno durazo para sumarse a la bancada de Morena. Cuando, pues bueno, algunos de los principios de la 4T implican que hay que tener una alta calidad moral ante todo para poder ejercer cargos o sumarse a ese movimiento, ¿no? Y aquí es lo que hay que cuestionar también, este, la intervención del gobernador para sumar diputados a una bancada que ya tiene mayoría, también pondría en entredicho la autonomía entre poderes, y bueno, si bien no había un balance legislativo, porque Morena es mayoría, sí preservar al menos en el sentido de lo que dice la constitución y las leyes orgánicas, los balances de los contrapesos que para eso fueron diseñados. No robar, no mentir y no traicionar. Y no traicionar. Son los tres principios que, bueno, vemos que todos los días, pues son puestos a prueba y muchas veces no la pasan, ¿no? Pues bueno, Jesús Ibarra, investigador independiente, colaborador de Border Hub. Vamos a estar muy atentos a las investigaciones de Border Hub, este, porque hay muy buenas notas, hay muy buenas investigaciones, incluso por ahí observamos otra reciente de otros compañeros que los vamos a invitar también a que vengan a platicarle aquí al programa, porque de verdad felicidades a Border Hub y a quienes participan con ellos, porque nos están, nos abren los ojos en muchos asuntos que los medios normalmente no tenemos la capacidad técnica y el tiempo para abordar. Gracias, Jesús Ibarra. Jorge, Jorge, solo para añadir un dato, derivado del reportaje, Iniciativa Sinaloa interpuso una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública por estos hechos, ¿sí? A la red de reportaje dirigida a todos los organismos que aparecen vinculados a las empresas fantasma que nosotros detectamos y denunciamos. Y entre ellas está Reynor Servicios Profesionales. Debería estar también, este, y bueno, se vincula también a lo que pasó en el DIF o en el con el caso del contrato del parque infantil. Y para que tú la busques y el público la pueda consultar, el folio de la denuncia es treinta y cinco cero cuarenta y uno diagonal veinte veintidós y la clave es ciento sesenta y seis sesenta y nueve veintinueve. La Secretaría ya canalizó a su vez esta denuncia, ¿a quién crees? No me digas que el ISAF. No, se la canalizó a la Secretaría de la General del Gobierno del Estado de Sonora. Está en el escritorio de Memo Noriega. No, pues ni modo que Memo Noriega descontradiga a su jefe, el gobernador, de que son súper honestas, sus nuevas compañeras de partido. Pues la pelota está en su cancha y tendrá que rendir cuenta esta pelota. Oye, es que son juez, parte, pelota, balón, árbitro, portería, jugadores. Todo. Son los mecanismos de impunidad y están presentes en este tipo de situaciones. Lamentablemente. Pues buen dato, vamos a darle seguimiento, como siempre, Jesús Ibarra, Iniciativa de Border Hub, felicidades. Búsquenlos, búsquenlos ahí en su página de internet, va a ver que se va a encontrar con piezas periodísticas muy interesantes, muy este, muy bien sustentadas, este, borderhub.com, ¿verdad? O punto org. Punto org. O org. Póngale en borderhub, usted ahí en su buscador y se va a encontrar con los reportajes que se han publicado en los últimos años, muchos de ellos de aquí del estado de Sonora, muy reveladores. Este, Jesús Ibarra, muchas gracias por tu colaboración, como siempre, y pues seguimos pendientes del seguimiento de ese tema. Un placer, gracias, y un saludo a todos. Pues ahí está, ahí está, señores y señoras. La evidencia es contundente, no digan que lo estamos inventando, ni hoy. O sea, que el memo tiene mucho trabajo pendiente. Tiene muchísimo trabajo pendiente, mi amigo Guillermo Noriega Esparza, este, pues, pasa el tiempo y la lentitud, sí, es cierto, los procesos administrativos y contra la corrupción son lentos, así está diseñada la ley para que sean lentos, y se pase el tiempo, se prescriban, se vayan, así está y señala la ley. Este, pero sí es desesperante que cualquier periodista puede encontrar evidencias de posibles actos de corrupción y que no avancen las investigaciones.